¿Qué es esto? Chochos típicos de Salavaca y tan baratos. ¡Vamos para adentro! La señora Pilar de la confitería. La confitería de las torres. En la Plaza Mayor. Claro, la Plaza Mayor de Salavaca. Una confitería que lleva aquí toda la vida. ¿Qué es eso de los chochos? Los chochos. Los chochos es un caramelo, azúcar batido y canela. Un caramelo de azúcar batido y canela, ya está. Y nada más, además de muchos tamaños. Los hay de muchos tamaños, de muchos sabores. Y lo que es mejor, son fáciles de conseguir. ¡Vamos, venga todos a comprar! Como Spani es diferente, y Salamanca también. Vamos a entrevistar aquí a uno que quiere. ¿Cómo estás? Perfecto. Estoy haciendo un video. Un video español. No, no, no. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me encanta. Me encanta. ¿Has comido los chochos? ¿Qué es el chocho? ¿Qué te gusta? ¿Qué más te gusta? ¿De aquí? ¿Quién es el albó? Me gusta la catedral. La catedral. La catedral. Y la óptica visión. ¿Y le gusta la catedral y las chicas rubias guapas? ¡Bues con Surejos guapas! ¡Sí, sí, sí! ¡Bues con Rare Weikありがとうございました! Oye, que yo también quiero. ¡No! ¡Bues con Rare! Luikki The Buck con Ibs the White. ¿De fucking baby? ¡顔! Es que... Que... Que buena estaba la... La jodea... ¿Pasa, hombre? ¡Pasa! ¡Vamos acá, hombre! ¡Ven! ¡Vamos a hacer unas preguntas! ¿Qué tipo he? Esta plaza es... ¿Qué? Esta plaza es cojonuda, coño. Esta plaza... ¿Cómo cojones? Está repartiendo globos a los niños pequeños. Es un guarro. Tú vendes globos aquí y te gusta la plaza. ¿Por qué vas a gustar la plaza? Vendés globos. Eso es que se está forrando, tío. Bueno, os encantado. Y, oye, ¿no tendrás un globo en cuanta noche? Estaba yo pesado en los... ¿Qué es eso? Voy a coger yo. Va tú para aquí un rato, hombre. ¡Ey! ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Ponte cómoda. Oye... ¿Estás bien? Está guapo, ¿eh? Está hablando por el interior. Creo que vas a gustar la plaza. La plaza, el sol. Joder, y que te puedes chupar antes de la gana. A ver, esta plaza es... ¿Qué? A ver... Esta plaza es tan chachi, coño. Esta plaza es tan chachi, coño. Esta plaza es un chucho. ¡Hasta luego! ¡Qué jodidos! Podría hacer estatus a cualquiera. Oye, por ejemplo, tú. ¿Cómo nos pasáis hijos aquí al sol? Vamos a ver. ¿Cómo se nos pasa, eh? La madre, coño. Vamos a ver. ¿Tú por qué estás en la plaza? Bueno... Tengo rato... ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver... Cada día es tan más caro, bebé. Taché los frutos, típico ensarro. Que se quiten los vas, coño. Vamos a tragar, oiga. ¿Estás tragando? Ustedes son de aquí de toda la vida. ¿Qué es lo que más le gusta de esta plaza? ¿Todo? 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 ¿Qué es lo que más le gusta de la plaza? Lo que más le gusta de la plaza es... ¡Eh, coño! Por eso se saca a pasear todos los días. ¿A que sí? Pues muchas gracias, hombre. Que siga con ese lugar.